Buenos días, buenos días Naya, bien gracias a Dios, aquí estamos, vamos a presentar los nuevos especiales que tenemos, miren las maravillas que tenemos que nos puso la compañía. ¿Qué tal? ¿Bella es verdad? ¿Vamos a presentarnos? Sí, yo soy Yesenia, consultora independiente de Princess House. Mi nombre es Aidea y vamos a consultora independiente de Princess House. Yo soy Nadia Valdez, también consultora independiente de Princess. Así es, entonces pues te invitamos a que nos ayudes a compartir el video para que pues así nos apoyes, ¿verdad? Nos apoyemos entre mujeres y también si es un pues apóyanos, ¿verdad? Dejarnos un like, un comentario y vamos a compartir. O si no también voy a los otros que les regalen a sus esposas. Sí, para Día de las Madres, para Día de las Madres está súper bueno nuestras ofertas y nuestras súper ofertas, nuestros paquetones que vamos a hacer están súper buenos, así es que pues acompáñanos. Vamos a presentárselos, pues vamos a empezar con este hermoso filtro, miren este filtro, está muy bonito y ahora lo tenemos en especial, tiene 15 años de garantía. Con 599, más taxas y envío. Súper bueno. Sí. Hermosísima olla de 2.5 de vida sana, chicas, la que está haciendo colección, aunque les encanta esta línea, está por 154 dólares. El gastaje se envió con un valor de 214 con 95. Sí, chicas. Es súper especial. Les recuerdo que en esta línea de vida sana cocina un 29% más rápido y retiene el 67% de los nutrientes de la comida. Está súper hermosa, está súper hermosa. Sí, y muy rápida para cocinar. Así es. Y también tenemos plancha doble. Miren más, qué hermosa. Hacia adherente. Sí. Hermosísima en 199 dólares. Guau, para que hagas aquí tu desayuno y termines de una sola tanda, porque como está grandecita, pues de una sola tanda terminas. Cuando estás haciendo tus pancakes, tus arepitas, tus huevitos, lo que tú quieras. Con un valor de 269, pero está con 199. Y también tiene su tapadera, bien hermosa, transparente, para que veas cuando estás cocinando, por aquí lo ves. Y el sartén. El sartén de 14 de Good Solution. Oh my God, miren qué grande está este sartén. Sí, está enorme como para una paella que me antoja. Sí, este está enorme. Está súper enorme. Es un precio original de 209,95, pero lo tenemos en 159,00. Es muy bien el precio. Sí, está súper grande, chicas. Para el tamaño. Sí, se me hace bien, bien grande para una familia de 8. Súper, súper bonito. Las copas hermosas. Y pues también tenemos estas hermosuras. Copas para margaritas. Miren. Su precio original es de 79,95, pero lo tenemos en 49,00. Son cuatro. Son cuatro. Bien ricos para las que les gustan las margaritas, las piñas coladas, mangoniadas, o el que es de las que no tomamos. Ay, ¿cómo se llama el qué? Agua mineral. Sí, para que brinden con estilo, miren. ¿Eh? Súper bonita. Miren, amiga, pero lo tengo que hacer. Sí, una mangoniada. ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos los recipientes portables. Miren, qué bonito. Su precio original es de 54,95 y lo tenemos por 36 dólares. Este también es muy bueno. Sí, este es cristal, lo puedes meter al microondas y también en esta puedes poner tu yogur o tu sopa, tu fruta. La salsa que te quedó también. Así es, están muy, muy prácticos. Dile que le puede, este, cuando lo quieran abrir, nomás le cabran su puntito ese que tiene ahí y le pueden abrir porque a veces no cierra, como que se, se cierra meticamente. Ajá. Ajá. Azúcar, harina, cereal, lo que ustedes quieran, aquí lo pueden poner y miren qué hermoso se ve. Tu cocina se va, se va a ver bien elegante si compras como unos 4 o 6 para que pongas ahí tus cositas y se vea bien bonito. Hoy lo comprando, cada vez que salgan en especial comprando, está el precio regular en 49,95 pero lo tenemos en 39. Así es, o, ajá, porque hay de diferentes tamaños, este es el más 4.5. Ajá. La cafetera. Aquí está nuestra hermosa cafetera que nos queda pendiente al café, amiguita. Sí, cafetera 2 en 1, donde puedes hacer una taza individual o puedes hacer toda la jarra, la jarra trae la capacidad. Para, para, ¿cuántas tazas? 12, 14. Para 14 tazas. Entonces está súper buena y tiene dos años de garantía y la tenemos en especial por 289. Aquí le agregan el, las basecitas. Sí. Para hacer el individual, entonces se usa esta parte, se le pone aquí el vasito y ya se le encierra. Aquí se le pone el agua. Ya tenemos videos donde les explicamos cómo se usa esa cafetera 12 en 1. Entonces, cualquier pregunta que tengan, pues nos la dejan saber. La batidora, amiguita. Sí. También tenemos nuestra batidora de mostrador, súper hermosa, para que te haga la vida más fácil. Miren qué bonita está. Un poquito más. A ver, así. Sí, el vaso es de 7 cuartos, está grande. Pues está muy bonita para las personas que les gusta hacer pasteles, pizzas, tamales. Entonces, les va a ayudar muchísimo. Para capear el huevo también. Así es. Y la tenemos en especial por 439. Tiene 3 accesorios. Este es como para lo más duro. Este más o menos para la masa, para hacer tortillas. Y este para hacer el huevo. O algo suave. Y también tiene 8 velocidades. De ahí ustedes le van poniendo, dependiendo de lo que necesiten. Y la base esa, ¿cómo se dice? Como para... Antiderrame o antisalpicaderas, para que no se salpique cuando se están moliendo todo. Entonces, ahí se la ponen. Y, ¿qué más tenemos, amiguita? Nuestra hermosa licuadora. La más hermosa de la casa. Miren nomás, qué chulada. A ver, con nuestra licuadora. Esta licuadora, como ya saben, es bien potente. Tiene 1500 vatios de potencia. 5 años de garantía. En ella puedes hacer... ¿Qué podemos hacer, amiga, en ella? Ay, pues, ¿qué se hace de todo? El chocolatito, las salsas tipo molcajete, las micheladas, o el hielo. Hacer las... ¿Cómo se llama? ¿Smoothie? Sí. Los licuados, o sea. El chocolate, abuelita, lo haces en 7 minutos y te sale calientito. También puedes hacer atol de elote, avena caliente, sopa de brócoli. Y lo que más me gusta a mí es de que tritura el chile. Guajillo, toda clase de chile, los tritura muy bien porque, pues, es potente y no necesitas colar nada. Es lo que más me gusta a mí, ¿verdad? Porque nos hace la vida más fácil a las damas de casa que cocinamos de todos los días. Y nos ahorra tiempo de estar colando. Esta la tenemos en especial por tan solo $459. Si tú compras esta licuadora, automáticamente te llevas las cosas de anfitriona. Entonces, si la quieres así en paquetito, cuando la compras, agarras lo de anfitriona también. O si no la quieres, si solo quieres la pura licuadora, pues también se te vende la pura licuadora. Y básicamente ya terminamos con los especiales. Pero, ¿saben qué? Tenemos el especial del libro. Todo el libro lo tenemos en especial. Compras uno a precio regular y el segundo es a mitad de precio. Así que están súper buenos nuestros especiales de este periodo. Así que si te interesa algo, cualquier cosita, déjanos saber. Y nosotros con mucho gusto te ayudamos. También una amiguita. Si no requiere compra calificada. Así es cierto. Miren, les digo. Algo súper, súper, súper bueno. Sí, este periodo está buenísimo porque no necesitamos esa compra calificada. No se olvide aquí también recordarles que esta, la jarra está muy de buen tamaño, chicas. Esta, en especial, también la tenemos por $44 dólares de un precio de, ¿qué cuánto es? $59.95. Sí, y también. Esta. Sí, es vidrio bien grueso. Bien grueso. Y también tenemos las saldilletas de limonchelo. Mírenlas ahí, por $18 dólares. Todo es más taxi envío. Ahora sí. Entonces ahora vamos a presentar, Aide les va a presentar los especiales de anfitriona. Les va a explicar qué significa anfitriona. Así que quédense aquí, no se vayan. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidas a todas las que nos están acompañando aquí. Y pues te pedimos que nos ayudes a compartir qué son anfitrionas y cuál es la clienta. Las anfitrionas son las personas que nos ayudan a vender y las consultoras son las personas que ya están registradas en la compañía. ¿Ok? Estos especiales que son especiales muy especiales con super descuento de 70-75%. Solo se lo pueden llevar las anfitrionas y consultoras. O también cuando compras en paquete ya va incluido los especiales de anfitriona y los créditos. ¿Ok? Entonces, pues vamos a explicar. También hacemos demostraciones. Si quisieran hacer demostraciones, mándanos un mensaje y nosotras te podemos ayudar. Y la persona que hace la demostración es la que te lleva los especiales de anfitriona y también los créditos. Por ejemplo, aquí... ¿Dónde está mi revista, la verdad? ¿La de lograr? Esta. Esta es nuestra tempranera que solamente dura por tres semanas. Tres semanas. Y viene esta ollita de chef de dos cuartos antiadherente. Está muy bonita. Y es esta. Miren la belleza. Qué bella está. Es antiadherente. ¿Qué podrías hacer aquí, amiga? Ay, pues yo se lo daría a mis hijas porque hacen poquitas cosas como la sopa. Ajá. Hay que poner huevos hervir. Avena. O cuando quieras. Ah, también avena o cuando quieras herentar algo. Sí. Está perfecto como para salsita también, ¿verdad? Para salsa y como tú dices, sopita. Ajá. O para hervir huevo. Está muy bonito, práctico. Así es que esto viene con una venta de $350 por solo $29.95. Está súper bueno y también está bellísimo. Me encantó. Y también por la venta de $350 tenemos dobles créditos. Dobles créditos quiere decir que, por ejemplo, por la venta de $350 nos da $85 de crédito. Entonces, con los dobles créditos se multiplica. Se duplica. Ajá. Se duplica los créditos. Ok. Sería $170. Pagas $30, pero tendrías crédito de $170. Para que puedas agarrar del catálogo. Me gusta mucho cuando vienen créditos dobles, locura de compra, porque para eso tienes oportunidad de agarrar este libro. Ok. Entonces, seguimos explicando. Aquí, por la venta de $550. Sí, lo puedes. Sí, explica. Por la venta de $550 tenemos esta bandeja. Está súper bonita. Es una de las favoritas de Jessy. Sí, le gusta muchísimo. Este, es un producto nuevo. Y viene con los utensilios que es para este, para barbecue. Ok. Viene con la, con la pala, con la pinza, con el tenedor y la brochita. Sino que no nos ha llegado esto y por eso estamos así. Así es que, este, ya corrió. Entonces, este, por la venta de $550 te la pueden llevar esta bandeja por solo $59.95. Y te lo puedes llevar esta olla de 8 cuartos clásica con su parrilla por solo $79.95. Qué curiosa, mira. ¿Qué es lo que harías con eso? Cuando quieras hacer este, tamalitos. ¿Verdad? Sí, mira, lo pones así. Mira. Y ya tienes aquí para hacer un poquito de tamalitos. Así. O poquito de barbacoa que los hacen así como al vapor también. ¿Cuál te gustaría más? Ay, yo me quedaré con la vaporedita. ¿Verdad? Sí. Está práctica para hacer un caldito, para hacer un caldo. Está, para una pareja, está perfecta. Sí, y también he visto unos tamalitos que hacen con hojas de plátano, pero es redondita, chiquita, como cuadraditos, que se come con, con este, con este, con ciego, con mole. Sí, que nada más es pura masa. Ajá, esta, está bueno para esta. Se llama, no me recuerdo. Es un tabal. Es mucho los de Guerrero. Sí. Ok, mi amiga lo cocina en una de esas. Sí, porque no lleva el de ahí. No ocupa mucho espacio. No ocupa mucho espacio. Así, está perfecto. Así es que ya saben, aquí, este, esto también, aquí mi amiga Jessy, este, dice que pone, eh, tomate o chile, jalapeño, cebollitas, entonces aquí pones en la parrilla y se va tostando. Eso, 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 para eso le gusta. También puede ser como para camarones, ¿no? Sí, o también para, este, escurrir. Ajá. Yo lo comparé como para escurrir los chiles cuando los hacemos. O cuando hacemos para escurrirlos. Este, chicharrones, ¿no? También, pero para las cosas. Sí, porque tienen hoyitos, ¿no? Sí, se llama es el perfecto. Tienen hoyitos, está livianita. Sí, no pesa nada. No pesa nada. Está súper bueno. Está práctico. La anfitriona con la venta de 550 se lo puede llevar este. Y tenemos aquí otra, otra cosa que está súper, súper bueno. Me encanta. Tenemos por la venta de 750, tenemos el extractor y la licuadora. O sea que si tú tienes una venta de 750, te la pueden llevar la licuadora de vida sana de alta potencia, como usted, la de usted ya las conoce, que es esta. Y se la pueden llevar, imagínate, solamente por 159 nuestra licuadora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Usted se la tiene en especial y aparte para la anfitriona! Sí, para la anfitriona. ¡Wow! Más taxas se envió, pero para la anfitriona y consultora se la pueden llevar por solo 159 más taxas se envió. Y como la saben, pues aquí está. Esta es nuestra súper licuadora. Está pesadita porque es de alta potencia. Porque tiene 1500 vatios, 5 años de garantía. Está súper bonita. O sea que con la venta de 750 te lo llevas los dos. Esta es por 159 y esta solamente es 99. Amiga, se la pueden llevar las dos. ¡Oh, sí! ¡Wow! Porque dice que nomás te la pueden llevar las dos si tú quieres. Porque eso es lo que salió en la... O sea que está súper bueno. Hagan sus demostraciones, hagan sus ventas. Si tienes anfitriona, puedes hacer una venta de 350. O hacen una venta con la familia para poder ganarte estas 12. Porque los especiales están súper buenos. Así es que no te la pierdas esta oportunidad. Esta oportunidad que tiene este... Esta... El extractor ya sale por última vez para anfitriona por solo 99 dólares más taxas se envió. Está súper bueno. Así es que aprovechenlo. Si quieres hacer una demostración, si quieres ser consultora o anfitriona, mándanos un mensaje a nuestra página porque en nuestra página tenemos nuestro número de teléfono. Sin soledad, decirle que es uno para el jugo y otro para lo que quieras. El residuo del lado. Así es que está súper bueno. Aprovechenlo y como ya saben, tenemos compra... Vengan para acá chicas. Este... Tenemos de nuestro catálogo compra uno y el otro a mitad de precio. Está súper bueno para regalos de día de la madre todavía. Pueden llegar las cosas como imagínate la plancha, las doy en vida sana, todo lo que he compartido con mis amigas. Están buenísimos. Buenísimos. Y aquí tenemos más cosas, este... Más productos que pueden salir económico. Compra uno y el otro 50% del catálogo. Ok. Vamos a estar compartiendo las fotos en nuestra página, en nuestras redes sociales. Síganos y ayúdanos a compartir. Si puedes, recomiéndanos si tienes alguna amiga que todavía no conoces, porque hay algunas personas que todavía no conocen. Princess House. Princess House ya tiene 60 años en el mercado. Pero... Este... Pero... Ayúdanos a compartir y también nos puedes recomendar si tienes alguna amiga que le interesa la licuadora, nuestra batidora, la cafetera. Tenemos muchísimos productos en Princess House y son de muy buena calidad. Ya sea que la quieras obtener en la licuadora especial o en tanda. ¿Verdad? Sí. En tanda. Cuando se llevan en tanda, este... Que lo hacemos con varias licuadoras. Entonces, en este caso ya es el único pago que va a hacer. Pero también ya está incluido el descuento y los créditos. Porque ya nosotros ya hemos usado para formar ese paquete para hacer ese especial muy especial. Y para que te salga a ti más económico. Ajá, así es. Por eso hemos hecho eso. Así es que pues agradecemos y nos despedimos. Así es. Este... Pues si te gustó este video, dale like, compártelo. Y síguenos en todos mis redes sociales. Y casi nos vemos para un próximo video. Gracias. Nos vemos. Dios los bendiga. Hasta luego.